Ayer fuiste mía Ayer hubo amor Ayer hubo risas Yo y no, no, no Ayer me quisiste Me diste calor Ayer yo vivía Yo y no, no, no Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos cobijó Lo bello de nuestro querer La luna que nos dio felices ayer Ayer me temía Y hoy te extraño tanto ¡Venga! Ayer con tus manos Me hiciste saber Que el cielo se tiene Cerquita también La noche se ha ido La luna después Y sin decir nada Te fuiste también Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos cobijó Lo bello de nuestro querer Ayer La luna que nos dio felices ayer Ayer fuiste mía Ayer hubo amor Ayer hubo risas Yo y no, no, no No